Hola amigos y amigas, buenas tardes, hoy les voy a hacer un arroz chino y para eso vamos a necesitar arroz, zanahoria, chícharo, cebolla, ajo, cebolla de rabito verde, caldo de pollo, camarones, huevo y estas 3 salsas, este es aceite de jonjolí, salsa de soya y salsa para freír, estos van a ser nuestros ingredientes, el arroz lo tienen que hacer un día antes para que se seque, lo dejan que seque a temperatura ambiente para que esté listo para el día que lo vayan a preparar, siempre un día antes, ahorita les muestro como va a ir el proceso. Ya que pusimos el aceite en nuestro cazuela, donde lo vamos a hacer, vamos a poner el huevo. Y así lo vamos quebrando para que se haga en pedacitos chiquitos, ya que está, lo vamos a retirar para seguir haciendo lo demás. Aquí ya pusimos poquito más aceite, le vamos a poner poquito del de ajonjolí. Y vamos a freír nuestra zanahoria. Nuestra cebolla. De unos 3 a 4 minutos. Ya que cambió la cebolla de color, que está, se ve transparente, le ponemos el ajo. Ya que está, vamos a sacarlo para poner nuestros camarones. Aquí ya pusimos aceite nuevamente, y poquito aceite de jonjolí. Y vamos a poner nuestros camarones. Ponemos poquita sal. No hay que sobrecocerlos, porque cuando le pongamos el arroz, van a volver a cocinarse, para que no se hagan duro. Ahora los vamos a sacar, nomás los dejamos a que cambiaran de color. Ahora que ya hicimos los camarones, vamos a volver a poner todos nuestros vegetales. Aquí le vamos a poner poquita salsa. De esta. Y poquita salsa de soya. Y le vamos a poner caldo de pollo. Ahora el huevo. Y el huevo. Y ya que estuvo nuestro arroz, le ponemos los camarones. Y lo revolvemos. Pues así quedó nuestro arroz chino, con camarones. Espero les guste, lo preparen. Y ya les tengo la receta de los egg roast también. Y les voy a subir los dos videos. Espero les guste, lo preparen y no se les olvide suscribirse, hagan su cocina, déjenme comentario, denle like a mis videos, compártanlos, denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada que suba un video. Bueno, por ahora es todo, que tengan bonito día, bendiciones para todos y los espero en mi próximo video, adiós. Chau. 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 Chau.